Que no aparezca nada de ahi por favor Música 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 No pero hijo de tu Música Música Hola soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario Maker 2 Bonifacio Dicou Ok chicos llego la hora del competitivo Tengo 4029 puntos Y me dijeron que si se puede bajar de rango Y para eso tengo que perder 29 puntos o sea pierdo 3 o 4 Seguidas y GG rango Pero si pasa lo recuperare Primera partida de la noche y soy Luigi Vamos verde Vamos Que nivel ha creado este japonés No ya paso el No y pasaron todo menos yo Dios ya pierdan 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 Música Ok ok Pasó Ok chicos Música Música Eso era todo Música Ok azulito de la suerte Por favor Llega ok Un Goomba por ahí escondido Hay que matarlo hay que exterminarlo Ok Vamonos todos Ya, a donde? Aca YO ERA EL AZULITO DE LA SUERTE Me había olvidado Ok, ok, ok Por donde? Zeta La condición No, la robó el No, pero por que Zeta? Uuuu 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 Era mía Y porque se fue por abajo La condición Menos uno chicos, menos uno Ok señores, un versus Contra Tanexander Luigi no se mueve Luigi, allá va Luigi Atento Zeta, atento a todo Era esto? Habia una puerta arriba Abrió una puerta Ok, era esto, era esto ¿Dónde está el? Murió Oh, el tubo Señores ¿Qué tengo que hacer? ¡He ganado! ¿Lo espero? Puede caer por arriba Así que me aseguro No me gustó nada para el competitivo Este nivel Puntitos, vuelvan bien Somos tres, me toca el verde Va a usar Va a usar Zinho ¿Será esto? ¿Será esto? No tengo idea ¿Pero qué? ¿Qué quiere que haga? No, pero Me estresa Lo nivel es así No había que entrar al tubo No Podría ser el fin del hombre araña Somos cuatro esta vez El azulito por favor, ahora quiero suerte Ok, go, 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 go No No era esto Y ahora No voy por el tubo Y no es Lo que tenga que pasar No, 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 no 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 Chicos A dos partidas O una De perder la fase Super Saiyajin Jeje Soy Mario Dame fuerza Dame el poder Dame el foie Jeje Llega a la meta como gatito Ok Cuidado Zeta, cuidado No quieres morir No quieres morir ¿Dónde está? ¿Dónde está el gatito? ¡No hay gatito! ¡No! ¡Es la tortuga justo! ¡Uff! Ok, el gatito no estaba ¡Uy Dios! ¡El gato! ¡No! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡No! ¡Maldición! ¡Princer! ¡No lo tengo! ¡No! ¡No hay ni un gatito! ¡No! ¡Mis puntitos! Señores Llegó la hora de decir adiós Adiós Bulma Adiós Drogs Y también Kakagoto ¡Ya! Hay que recuperarlo Señores Acomode el lugar Azulito Tienes que recuperar Aquí el rango Vaya, vaya Ok De los niveles que me gustan Tucun Tum ¡Go! ¡Señores! ¡Oh! ¡Tubo! ¿Qué? ¿Los demás están por ahí? ¡He ganado! ¡ikatú! ¡Vamos! Estos niveles siempre me van a gustar aquí El Azul hizo su trabajo Puntitos Supremos El Rango S Deja vu Ya señores Ya señores Estamos de nuevo aquí Ok Mario Te toca aquí ahora LLEGA COMO LINK! OK! Ah, pero... Pero... Y OTRO LINK! Ahora me doy cuenta de eso! No... Oh, Dios santo! OK, OK! Un regalito! Un regalito! OK, OK! PUERTA! No! Qué es esto? Cuidado! No! No! Lo ganó! Maldición! Por qué enemigos finales? Eso hace que los demás te alcancen nomás y hagan cosas raras! Tenía que haber hecho el sentón de LINK! El espadazo para abajo en la puerta! Se me olvidó ese detalle! De nuevo con Mario chicos! OK! Creo que es de aquellos niveles! Así que qué bonito! OK, veamos! No! o Pyro, Pyro 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 Pyro! Será esta? OKO No, hay que elegir de nuevo! La tercera! La tercera, la tercera, la tercera, la tercera! Suii! vamos, por favor, por favor, por favor de nuevo esto la primera, la primera por descarte, por descarte no no pero, por la miren, todo por esperarme no murieron me metí yes era el que hubo dios que fue esto pero era obvio donde estaba el final acá, si, donde termina el nivel un poquito antes, no, así no no 43 puntitos vamos, Luigi, por favor, pórtate bien tú el lag ha llegado, chicos no no señores uh to death lo arruiné casi lo arruinó casi lo arruinó pero, no te atures no te atures no te atures no te atures no pero, por la p... yo me quedé aquí solito somos el rojito mario y su bigote hay agua alemán ha creado un nivel de agua al parecer vamos a ver de qué trata esto zeta go a ver, a ver, a ver a ver tubito agua hay agua, señores uy, pero en qué momento pero entra otra ya ok otra más otra más me la quieren robar ahora vamos de nuevo más cosas raras no si al final espero que no un checkpoint no más vamos esto no acaba he ganado tenía una lógica con el reflejo del agua pero no lo vi porque estaba pendiente de avanzar no más y de los demás ok chicos 47 puntos hay que subir un poco más un poco más para estar seguro en la zona saiyajin mario portese bien los levels los levels vaya vaya la serie está completa en mi canal por si no la han visto chicos es un nivel de aquellos es un nivel de aquellos es un nivel de aquellos a correr no más a correr con lag y todo ok cuidado con los Goombas Sabía que había uno de esos No, aquí van a aparecer cosas Oh, Dios santo Ok, ok, ok Aparecen cosas frías Oh, Dios Aquí estaba Por favor ¡Amerto! ¡No! Oh, este lag, señores Que no aparezca nada de ahí Ya, ya, tranquilo, tranquilo Aquí está el final Recuérdalo, recuérdalo, ahí está, señores De algo sirvió haberme pasado el juego, chicos Estoy esperando pacientemente Ya no quiero vivir Oh, murió Ya no quiero vivir Ah, Luigi Pero lleguen Ya, si muere uno más, voy a ganar, chicos Porque pueden estar ahí todo el nivel Pero ya Ya, uno más, uno más Llega uno más Y si muere, GG Ok Pasó todo Vámonos Llega, por favor Llega, 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 llega Go Oh, ya, Luigi no alcanzó Buen trabajo Me gustó, me gustó Estuvo bueno 22 puntitos A subir más Hay que elevar el ki Mario has hecho bien el trabajo Sigue así Una pequeña racha de dos, chicos Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, japonés? ¿Qué has creado? Go Go Ya Ok, tranquilo, tranquilo No ¿Por qué ya estoy acá? Ahí Odio los niveles Así Los odio El azulejo De la suerte Llega la meta sobre Yoshi Oh Esto puede ser interesante Ah, excelente Los niveles que me gustan a mí Vaya, vaya Azulito Go Ya ¿Dónde apareces? ¿Dónde apareces? Ok, hay que Ah, era eso Era eso y ganaba Era un puzle Pero con las cosas que hacían los demás Como que todo se enredaba No sé El blue De nuevo Ah, por la pu... Por la pu... Por la pu... Somos Mario Vámonos Ok Muérete Muérete Se murió Se murió Se murió Ok Avanzan nomás Con cuidado Con mucho cuidado Con cuidado Recuerda que aparecen cosas Las feas Se murió 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 ¿Qué? ¿Será por acá? No me estoy volviendo, no entiendo A mí no entender, espero que sea esto, espero que sea esto ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aparecerá algo en cualquier momento, ahí estaba, una cosa fea No, no, no Dios, otra puerta Pero termina luego, nivel Pero miren que injusto, que injusta en la vida ¡Vamos! ¡Es el Luigi! ¡Es el Luigi! ¡Catorce puntitos! ¡Pequeño Blue! ¡Vámonos! ¡No bro! ¡Hijo de tu! ¡No tienes mamá! ¡Niño maleducado! ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a insultarla así? ¡Mi madre es una mujer muy hermosa! ¡Ah! ¿Pero cómo directo? Ok ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo vamos a pasar ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Oh, está complicado ese nivel, es como un 99% ¡Oh! Habían cosas ¿Aquí hay un camino? ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Qué es un Japopillo? ¿Será un Japopillo? ¡Miren! ¡Miren esto! Supremo Pillo ha aparecido chicos Oh pero que feo, que feo Que feo El Blue de nuevo ¿Esto es todo? ¿Qué vas a hacer Vegeta? ¡Vegeta! Perdóname ¿Qué dices? ¡Vegeta! Cerca ¿Un versus? Pero Pero ¿Quién ganó? What? ¡Yo! ¡Oh Dios! ¡Ih! 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 ¡No me ha tocado Toadette en esta noche! Ahora soy el Blue de nuevo Espero que sea por acá Espero que sea esto Hay un Yoshi Lo necesito Miren por la... No, se fue el amigo Yoshi ¡Dios! What? ¿Va por acá? ¿Va por acá? Esperando lo mejor Espero que no me maten Espero que no me maten ¡Hé ganado! Ahora sí que resultó Ir a un lugar Nada que ver Por Yoshi Y ganar Cosa que en otras ocasiones Es perder 113 Ok chicos La racha de 2 La mítica racha de 2 Que si la pierdo ahora Se acaba el video Así que vamos a ver ¿Qué pasa? Contra Loncho y Agus Somos Mario Llega a la meta Tras eliminar 17 Gumbitas 17 Te encontré Te encontré Tío Necesito Ideármelas Te encontré Un lugar 18 En 20 20 20 21 20 22 32 Wow chicos, el video sigue, sigue, racha de 3, normal Estos niveles se dan para el caos El creador solo quiere ver maldad 130, ha vuelto el blue Ok, espero que no hayan bloques escondidos Zapatito Ah, la mierda A ver, murió Mario Cuidado Se metió el tubo del otro Un atajo de ahí, un atajo por ahí Espero que no salga tan adelante Ok Hasta acá ¿Dónde? Oye No lo pierdas ¿Qué sale de ahí? Usted La sinfonía de muerte final Ok No No Burlamiento No Nada No No Vaminos también. Tengo otra oportunidad, ok. Ok, vamos. Android 17. Puntitos. Racha de 4. Racha de 4 y verde. ¿Por qué hice eso? Zeta, ¿por qué lo hiciste? Uy, 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 uy. ¡No! Oh, Dios santo. Monedas rojas, espero que no sean necesarias. Ve bien lo que viene. Ah, maldición. Ok, ok, ok. Una puerta. Y he ganado. ¿Qué? Y la racha aumenta. Parece que el poder Super Saiyajin está haciendo efecto. 164 puntitos. Chicos, somos Mario. Somos el bigote. Link. Tenemos a Link, pero no es condición. No. Ah, maldición. Freezer, creo que es el fin del hombre araña. Espero que haya más nivel. Cuec. Dios. Lo necesito. Uy. Checkpoint. What? Este. ¿Me la quito o no me la quito? ¿Dónde estoy? ¿MURIÓ? 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 ¿MURIÓ Estaba ahí no más Estaba ahí Vamos a dejar el video hasta acá Espero que les haya gustado mucho Y ya saben como siempre likes poderosísimos para más Nos vemos en otra loca aventura no cierto Adiós